y nos vamos hasta el Estadio Vera Paz para repasar lo que sucedió entre los Príncipes Azules de Cobán Imperial dirigidos por el profe Rafa Díaz y Municipal, dirigido por Sebastián Alejandro Vini. Tocaba la pelota el equipo cobanero y empezaban así, este era Vladimir Díaz buscando en el corazón del área vía fuera de lugar. Después esta acción, el flaco Martínez que lo intenta y se iba a dar un fenómeno antes del partido porque José Calderón estaba para jugar como titular, pero una lesión muscular en el calentamiento provocó que no jugara y lo hizo Mario Mendoza y la verdad es que cuando Dios dice esto es así, es así y él resultó siendo una de las figuras de este partido y Altán, golazo, el centro que despeja a Carlos Gallardo, queda la pelota fuera del área y Altán la prende así de pierna zurda, qué golazo, yo no sé, yo no sé. No hay peor cuña que la del mismo palo. Sí, yo no sé si el portero pudo hacer más. No, no, qué puede hacer. ¿Creen ustedes dos que no? No, es que es un remate muy potente, bien colocado, lo sorprende porque creo que el guardameta no esperaba que Altán le rematara de esa distancia, mira, lo deja parado. Es un golazo. La pelea de borde externo, ¿verdad? Sí, es un golazo de parte de Altán, en ese momento ya estaba ganando el partido el equipo de Cobán Imperial, Municipal había manejado bien el duelo, pero, pues, acá se da la convuelva. El partido de Vladimir Díaz era fuera de juego. Después Municipal empezó a encimar al equipo Cobanero y hay que decir que esta es una gran acción de Luis Pedro Rojas y después de frente al guardameta y Mendoza que la saca hacia arriba al tiro de esquina. Después esta otra acción sale bien Mendoza barriéndose y anticipando a la pelota Municipal. Sí, y este es otro mano a mano que le gana el flaco, pero te voy a decir una cosa, muchos decían es que le pateó el cuerpo, es que se la tira ahí. La ubicación de un guardameta es fundamental, le hace pequeño el arco, sí. Segundo tiempo, Municipal tocaba la pelota, pero Cobán venía jugada por el sector de la derecha, centro atrás, la defensa de Municipal envía el tiro de esquina. Otra vez Jorge Eduardo Soto y Vladimir Díaz de cabeza desviado del arco de Rafa. Y aquí venía Municipal, disparo de John Méndez arriba de la portería, centro al corazón del área y este es de Harim Quesada que se va arriba del travesaño, el chipichipi que se sentía. Y aquí seguía Cobán, jugada que viene, pero todavía se repone bien. Macuca, ¿te gustó, flaco? Sí, sí, este muchacho va a convertirse en un baluarte muy, pero muy importante para Municipal en su defensa. Tiro libre y el guardameta Mendoza sobre el final del partido, le dice, le dice que no al Choco Alvarado y después esta otra ya para cerrar, se salvó Cobán y también tuvo esta afuera. Victoria de los Príncipes Azules, 1 a 0. Pero, flaco, ¿crees...? ¿Qué partido tuvo Mendoza? ¿Crees, flaco o crees, Walter? Pregunta para los dos. Voy primero con el flaco. ¿Justa victoria de Cobán? Fíjate de que es justo por lo que hicieron sus jugadores. Aquí creo que no es de merecer, sino que es de... De hacer los goles, flaco. ¿Ah? De hacer los goles. Claro, de hacer goles. Yo creo de que hubo una figura en el partido. Es cierto, todo el Cobán se esforzó y todo por el resultado. El golazo de Pedro Altán, pero Mendoza, ojo, ojo, que este muchacho fue ahí creciendo. ¿Walter? De acuerdo con el flaco, más allá de la anotación que es un golazo de Altán, me quedo con la figura del guardameta Mendoza y no sé qué va a ser el técnico ahora cuando ya esté Calderón, porque con lo que mostró Mendoza, extraordinario, responsable en gran medida de este resultado de victoria para Cobán. Ahora, Walter Milton y amigos, Municipal no jugó mal. No. Le faltó contundencia, ¿ya? Es cierto que estuvo enfrente a lo de Mendoza, pero Municipal tuvo llegada. Esta es una muy clara, y cuando todavía estaban cero a cero, me parece. Mira todo cómo llega tarde en esta acción. Eso te digo, contundencia. Después está otra de Rosas. Tremenda jugada individual. Esta de Rosas, de esas jugadas que merecen terminar en gol, ¿verdad? Por lo que hace la conducción de balón que tiene. Mira cómo va dejando rivales en el camino. Y Mendoza, en el fondo, se luce. Es estupenda la atajada del guardameta. Ahora, vamos a esta otra del flaco. Abajo y bien Mendoza para evitar esa caída del arco. Aquí el flaco que domina bien. Mira hasta dónde achica. Y si te cierra el arco. Sí, lo hace muy bien. Muy bien. Después esta para mí es la mejor. La mejor. Porque es casi en el minuto 90 y la saca casi sobre la línea flaco, encima del arco de la barrera. Y pues el buen toque de Alvarado. Ahora, yo me quedo con lo que dicen ustedes, que merecía la victoria porque obviamente hizo el gol. Pero cuando tu portero es la figura, hay algo que no está bien. Y vamos a repasar el gol de Pedro Altán. El despeje es de Carlos Gallardo aquí. Vean la posición de Altán, que ya va midiendo la pelota. Y como viene la prende de zurda, qué golazo el que le salió a Pedrito. Aquí está. Mira, la pelota va arriba. El despeje, mira cómo lo empieza a medir. ¡Pum! Qué golazo. Es un golazo. A lo Pedro Altán, ¿verdad? Sí. Porque él nos ha acostumbrado a hacer tipo de goles. Cada vez que Pedrito mete un gol es de festejarlo con todo. Con todo. Más o menos 20 metros de distancia. Y la prende bien. Así que Cobán Imperial se queda con esa victoria. Y pues así se gestan los primeros tres puntos de los Príncipes Azules.